Y somos notificados de que en un bar conocido de la zona, sobre el almirante Brown, había gente que todavía seguía festejando. Notificado el comisario jefe del operativo, este informó que ese local había sido cerrado, despejado y cerrado, no había nadie, pero la notificación de la gente, nuevamente el vecino nos ayuda, dice que había gente, había concurrencia dentro del local, así que presentes en el lugar, el local estaba con las puertas cerradas, pero sí se escuchaba música, sí se escuchaba gritos de la gente del interior, así que la policía actuó con conocimiento de las autoridades superiores y la propietaria del local procedió a la apertura del local y nos dimos con poco más de 100 personas que estaban en el interior, de diferentes sexos y edades, que estaban todavía en el interior del local. Es así que, notificado del jefe de turno, el comisario inspector Ramírez, le dio inmediata participación al señor jefe regional, al comisario mayor Gareca, quien con los elementos que cuenta se dirigió hacia el lugar, se le apoyó con cuerpos de infantería, con el cuerpo de comando y seguridad de prevención ciudadana, que acudió al lugar y procedió a retirar a todas estas personas que estaban en el local. La propietaria del local también se encuentra arrestada y dispuesta al departamento de contravención.